En la última feria de artesanías en la plaza Juan E. Oleari del Centro de Asunción, organizada por Azaz y Bapa, entrevistamos a las artesanas que llegaron de distintos puntos del país para exhibir y vender sus trabajos. Arminda Careaga, presidenta de esta prestigiosa asociación de artesanos y artesanas del Paraguay, quien va a hablar acerca de esta expo que se está realizando, que se realizó prácticamente, en la plaza Juan E. Oleari de nuestra ciudad capital. Ella va a exponer lo que significó ahora que estamos saliendo de la pandemia y que es la primera vez después de prácticamente dos años de estar realizando una feria aquí en el centro mismo, en nuestra ciudad capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arminda? Muy bien, Blanca. Muchísimas gracias por estar con nosotros de vuelta, ¿verdad? Y sí, después de casi dos años de encierro, estamos saliendo lo que es en plazas. Siempre nos invitan, pero ir así en los lugares más cerrados, ¿verdad? La plaza pública es la primera vez, ahora otra vez, que salimos con todas las señoras a trabajar. Para nosotros es muy importante también salir un poco y ver el ambiente, porque sabemos ya lo que pasamos y queremos ver por qué pasamos muchas necesidades. Varias artesanas pasaron, vamos a decirle, hambre en ese tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque acá no hay una actividad, no hay un plan de gobierno para la gente que trabaja. Yo nunca en mi vida he visto, porque he recorrido países, nunca en mi vida he visto que un día cierren todo, nos salgamos a la calle y cómo el trabajador día a día le vas a encerrar por dos años, o un año y medio, o lo que sea, sin vos darle el sustento para su familia. El suicidio. El suicidio. ¿Por qué? Porque el trabajador día a día, ¿de dónde va a sacar para comprar? ¿Quién le va a dar? ¿Me entiende? Hubo el putibó y el no sé qué que venían atrás, pero ahora están queriendo cobrar a la gente. Entonces no es ningún suicidio, no es ningún apoyo, ni una ayuda para nosotros como artesanos. Entonces es triste otra vez, he escuchado a una de las señoras que iba a cobrar la primera vez su 600 mil o algo que le paga el Estado. Se fue para cobrar, no pudo cobrar, porque dice que se le va a descontar putibó. O no sé qué, ¿verdad? Eso es triste que en nuestro país, a esta edad, las señoras tengan que pasar eso. Y la verdad que hay mucho, mucho por hacer por nuestra gente. Nuestro gobierno tiene que sentar cabeza y pensar en el pueblo paraguayo. El pueblo es el que sufre, el pueblo es el que lucha el día al día. Porque yo como presidente de una asociación siempre tengo que estar mendigando por cualquier cosa. Estando las instituciones del Estado. Me acuerdo una vez había dicho el gobierno cuando asumió, cuando una institución no puede hacer o ayudarle a la persona, le deriva eso a la otra institución. ¿Qué puede ser? Cualquiera de las instituciones públicas, ¿verdad? Para apoyar. Pero muchas veces eso tampoco pasa. Entonces nos quedamos colgadas. Realmente no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Entonces nos quedamos colgadas y hay que luchar. Hay que luchar día a día. Porque la necesidad de la gente no espera. Una artesana tiene 10, 8, 5 familias. Entre eso a lo mejor hay 2, 3 enfermos. Y tiene que comprarse medicamentos, tiene que subsistir y tiene que sobrevivir. Gracias a Dios que ahora como estamos saliendo, hay gente también supermercadista que no nos apoyaron. Mi gente por lo menos pudieron pasar esta crisis tan grave que tuvimos. Porque es una crisis y es también una hambruna para nuestra gente. Esa es la realidad. Porque como yo suelo escuchar, tengo varias amigas de otros países y dice, de la señora fulana y se le lleva al gobierno para un mes y encima le da el dinero para mantenerse ese un mes. ¿Me entiende? Que son en otros países, las artesanas de otros países nos cuentan a nosotros. ¿Cómo nos duele a nosotros? ¿Cómo nos lastima a nosotros? Que acá millones y millones están ganando por el pueblo, nuestro gobernante, y nosotros estamos pasando mal. Y no solamente eso, sino tienen rubros asignados por el gobierno, por cada año tienen rubros bastante importantes. Pero, ¿en qué lo gastan? Gastan en cualquier otra cosa que no es la ayuda que le tiene que dar justamente a los artesanos. Sí, así mismo es. Es importante recalcar que acá falta mucho hacer por el artesano. Nuestra artesanía nacional tiene que relucir. No a nivel, vamos a decir, primero a nivel país y luego al exterior. El Facebook, el WhatsApp, las cosas que muestran muchas veces, todo de lujo, pero atrás hay muchas cosas. No entiendo. Se tienen que hacer bien las cosas, tenemos que ir empujando nuestra artesanía nacional, tenemos que empujar a estas artesanas que son mayores, inculcar lo nuestro, que no se pierda. Porque eso es lo importante, que nuestra artesanía reluzca acá en nuestro país como al exterior. Pero, ¿no será que ellos están esperando que realmente esto se funda y se termine una vez la artesanía y o para ahí? Entonces, ¿no será que ellos están buscando eso? Porque no vemos el repunte, por ejemplo, de los jóvenes. No vemos en cada expo, hasta ahora, en 18 años que estoy recorriendo, no veo esa diferencia. Siempre están las mismas personas. Sí, así mismo. Mayormente ahora a los jóvenes no les interesa. Es precisamente lo triste, ¿verdad? Porque esto se tenía que haber enseñado de chiquito, en el colegio, en la escuela, en preescolar, ir avanzando con eso. Entonces, le toma cariño, interés a ese chico. Pero ahora, nada. Pero espera un ratito. Voy a decir, bueno, pero es triste escuchar, por ejemplo, que se le enseña de preescolar y ponerle que haya 10 profesoras y que no tenga sueldo. Eso también es otra cosa, ¿verdad? Es triste, pero así es. Así mismo es. Acá lo que tienen que hacer, yo creo que el Ministerio de Educación, poner las instructoras de cada región de donde es la artesanía, autóctonas, ver una profesora y que le enseñen a estos chicos lo que es nuestra artesanía. Tienes que tener en cuenta que no solamente una escuela hay. En una compañía, en una comunidad, generalmente hay 20 compañías o barrios, lo que sea, hay 20 escuelas. Tiene que haber 20 profesores. En todo caso, es un fuente de trabajo muy importante que le va a dar el Ministerio de Educación y Ciencia a las artesanas y va a poder sobrevivir, aunque sea con medio sueldo. Claro. Eso sería genial, pero eso no ocurre en nuestro país. Yo veo en otros países que sí. Porque yo recorro y veo que los ministerios, la parte cultural, se promueve eso, promueve para que los jóvenes aprendan. ¿Para qué? Para que eso no perezca. Que vayan sumando en vez de restar. Porque si los jóvenes no aprenden, dentro de poco las abuelitas no van a estar más. Y vamos a ir perdiendo. Esa es la realidad. Del poncho 60 lista. ¿Cuántas personas hay? Ni Audelia de Santa Cruz, que ella ya no está con nosotros. Está Doña Rosa o algo así. Las cuantas señoras que están. La hija de Doña Audelia ha dejado ahora también mucho de lado su... Porque no hay apoyo. Y es triste. Por eso yo digo que es triste que nosotros no tengamos. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado tienen que recorrer los pueblos. Cada pueblo nosotros tenemos artesanía típica. Mira que nosotros tenemos la artesanía más autóctona, más bella, casi de todos los países. Y si cada pueblo se organiza, verifican, controlan. Si cuántas artesanas hay, cuántas nuevas alumnas hay, si cuánto es lo que se puede recuperar. Vamos a ir adelante. Pero si no, va a perecer. Va a perecer. Esa es mi opinión. Y no creo que me equivoque porque soy artesana de cuna. Y sé lo que digo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. Gracias a ustedes.